Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog hoy ya estoy arreglada, ahora mismo son las 9 y 5 casi y bueno, me he puesto este jersey muy otoñal, la verdad que tiene un color así muy otoño este me lo compré en Carrefour, me costó algo 3 euros, dije por 3 euros, oye pues está bien y nada, tengo puesto los tejanos y las, bueno, estas son las bambas que me pongo para estar en casa y las que me pongo en las rutinas de limpieza, porque la verdad que son súper cómodas pero para la calle la verdad que no las uso y nada, me tengo que ir ahora, me tengo que marchar al médico porque, bueno, me ha tocado la revisión anual, siempre me la hago cada año por la mutua y entonces este año ya me hice, la semana pasada fui a la ginecóloga ya me hice también la analítica y entonces hoy me toca hacerme mamografía y ecografía mamaria y bueno, pues es algo que tenemos que hacer todos los años es un poco rollo porque tienes que ir primero a la ginecóloga después, que sí, otro día para hacerte la analítica ahora tengo que ir a hacerme las ecos y por último, o sea, la cuarta visita ya será la revisión con la doctora para que me diga pues un poco cómo ha salido la analítica y cómo han salido todas las pruebas pero bueno, ¿qué vamos a hacer? yo ya llevo unos cuantos años que me la hago cada año, sin falta y siempre, siempre acudo a esa cita porque esa cita es súper importante y nada, pues también eso me marcharé de aquí dentro de un poquito menos de una hora tengo que hacer la miniatura ahora mismo del vídeo que voy a subir hoy donde os voy a contar pues que ya estoy trabajando os voy a contar, bueno, un poco os va a hablar Carlos, ¿no? del tema de, bueno, un poco por qué ha decidido salir en los vídeos o, ¿no? pues bueno, un poquito ese tema y después sabéis que os he contado, si habéis visto el vídeo el tema de Kira y miradla, está ahí, la pobrecita tumbada pues nada, le faltan dos días ya para que la operemos bueno, para llevarla y que la operen y bueno, pues ya a mí me da mucha pena no quiero ni pensar pero bueno, ya hay que hacer la operación, ¿verdad? que después mi niña va a estar muy bien, muy tranquilita va a estar como ella está siempre porque ella cuando está con el celo pues como todos los gatos se ponen fatal lo pasa muy mal y cuando no lo tiene pues está de maravilla ya la podéis ver esa parte es una gatita tan buena ya no me canso de decirlo y nada, pues eso, hay que hacerlo la tenemos que operar y ya está después estará muy tranquilita, ¿verdad? pero nada, yo sufro sufro porque, bueno, pues es una operación y siempre cuando se operó Carlos también pues eso, yo lo paso muy mal cuando se operó mi hijo grande también lo pasé muy mal cuando me operé yo me tenéis que haber visto lo pasé fatal cualquier operación al final conlleva un riesgo y eso es lo que a mí me preocupa me preocupa más el tema de la anestesia pues eso es lo que me ha preocupado siempre, ¿no? cuando nos hemos operado, ¿no? y nada, pues ahí está la flor, ¿eh? que ya me ha visto muy cerca ha dicho, uy, que me va a coger no sabe nada y aquí tengo también que saqué el otro día el de esto, ¿cómo se llama? para el transportín este que es para llevarla al veterinario lo tenía en el baúl del balcón y entonces pues lo lavé porque estaba súper sucio y me lo llevé a la bañera ay, la bañera, no, perdón me lo llevé a la ducha y lo estuve limpiando allí me falta por colocar todavía bueno, hay que colocar esto simplemente lo he lavado estaba lleno de polvo porque parece que no pero ahí fuera se coge un montón de polvo en el balcón y ya está ya la tengo limpito también y nada la comida ya la tengo hecha y la ha hecho Carlos lo hizo anoche y a ver es un potaje de habichuelas y le ha puesto la soja texturizada que os enseñé que la había comprado en Mercadona y la verdad que es que parece carne no sé si lo podéis ver ahí pero es como una bolita y el sabor desde luego que es como carne y nada le ha echado patata un poquito de verdura él ha improvisado un poco con lo que tenemos y aparte como a mi hijo le encanta el brócoli pues le ha puesto también un poco de brócoli y la verdad que lo probé anoche y está de bueno está riquísimo o sea que seguro que nos encanta cuando lo probemos todo yo probé el suquito y un poco así la soja y tal y muy rico después aquí bueno voy a echar ahora que tenía que echar comida aquí a Kira en el recipiente este que me va súper bien porque así cada día pues le he hecho veis le he echado aquí un poquito de comida y entonces pues eso me gusta tenerlo lo suelo tener aquí y así pues voy cogiendo la comida le echamos y después así las pileas que os dije que me habían salido varias pileas y mirad para que lo veáis a ver que se enfoca mal ahora veis ha salido una, dos y tres pileas dentro de la pilea y claro yo me imagino que estas de aquí deben ir el tronco aparte quiero pensar o a lo mejor es que vienen desde abajo del tronco uy perdón que no veis bien del tronco principal la verdad que no lo sé tengo curiosidad y a lo mejor pues un día de estos cojo y y saco la arena a ver si es una pilea mini y si es una pilea mini pues lo que voy a hacer es pasarla a otra a otro tiesto digamos para que crezca sola más que nada porque ahora cuando empiece a crecer pues se va a juntar con la otra no sé la verdad que yo y las plantas después esta la verdad que se me está poniendo súper pero súper bonita está creciendo un montón esta planta yo cada vez que la miro tiene pues nuevas hojitas que le van a salir o sea que dentro de nada me va a ocupar aquí la cafetera voy a tener que cambiarla del sitio y nada ahora lo que voy a hacer es tomarme una pastilla llevo desde anoche con dolor de cabeza tengo un dolor lo que pasa es que es que no sé por qué pero me cuesta tanto tomarme una pastilla siempre aguanto 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 muchísimo y ahora sí que voy a ir a la habitación y me la voy a tomar y os voy a enseñar que ya hemos puesto el edredón nórdico porque la verdad que es que hacía tanto frío y que os dije que me ha quedado súper bien el edredón que lo lavé y tal y ya os comenté que en principio no sé si lo comenté en este canal el canal de Verónica Moon el de limpieza no me acuerdo creo que fue el de limpieza y nada el edredón ha quedado de momento está estupendo este pues tengo varios edredones de hace muchos años y este creo que era de Ikea y Carlos nos pusimos los dos a poner el edredón le dije venga elige uno cuál quieres que pongamos yo voy a poner el blanco no os voy a engañar sabéis que me encanta el blanco y él dijo vamos a poner este por cambiar a ver no es que quede súper bien con el verde pero bueno pues nada ya cuando eso ya pondremos otro yo la verdad es que me dan ganas de cambiar todos los edredones no sé me gustan más más los colores lisos un verdecito claro ahora mismo no sé tiendo mucho a colores bueno completamente lisos y aquí este pues con las mandalas es bonita la verdad porque es bonita pero no sé yo ya estoy un poco cansada quizás de los edredones que tengo en casa y me gustaría ir cambiándolos poco a poco porque estos ya llevan aquí en casa pues no sé 20 años o más miradla Kira que chafardera que como me deja del armario medio abrir porque he sacado la comida ahora iba a guardarla y digo mírala mírala que sinvergüenzota ¿eh? por cierto ahí tengo una bolsa de ropa que es ropa de mi hijo que no le viene que es para regalar y después tengo otra bolsa que hice limpieza de algunas colonias y eso que no no nos gustan y las tengo también ahí para regalar y miradla bichito que es mi bichito pero ¿sabéis lo que quiere? yo os voy a decir lo que quiere ahora os voy a enseñar qué es lo que quiere la niña pues mirad lo que quiere pues quiere estas barritas las barritas estas que le compramos en el Mercadona que es que le encantan le chiflan ven Kira ten ven anda que te dé un cachito espera que así puedo sacarlo ten cariño ten bebé ten mira te lo dejo aquí ay de verdad esta niña está rica ¿eh? ¿sí? mmm que buena ¿eh? mmm mmm por cierto esas marcas que hay en la puerta no son marcas de sucio estas son marcas que ya tienen desde que compramos el piso intenté quitarlas pero es como como las marcas no sé qué es es como que supongo que la limpiaron con algún producto pues aquí también hay un desconchón que ya estaba la limpiaron con algún producto imagino y y la dejó como manchada no sé pues el otro día resulta que le digo a mi hijo le digo dale un a ver si puedo guardarla ya le digo dale un trozo de barrita a la Kira le doy un trozo de barrita y se dejó el resto de la barrita en la habitación al día siguiente cuando me levanto por la mañana abro la puerta me encuentro en el suelo pues el plástico de la barrita pero aparte o sea roto y había comido barrita había comido plástico digo es que esta gatita de verdad me como me mira si si estoy hablando de ti eh que eres un bichito que es que no se te puede dejar las barritas que te gustan tanto que te comes hasta el plástico nada voy a hacer un un segundo castellito que son las 9 y 23 ya me he tomado la pastilla y ahora si que me voy a poner eh saco el cafelito y me pongo a hacer la miniatura que ya se hace tarde ¿verdad? ah y también os quiero contar que quiero ir a ver si puedo y puedo ir eh hay una tienda cerca del centro médico que resulta que en esta tienda eh es una floristería y tienen flores de estas secas super bonitas bueno paso un día por allí al final paso así como de pasada y las vi eh creo que valía como un ramo valía como unos 10 euros y eran pues eso tipo de estas flores secas de otoño super bonitas y he pensado pues para ponerla en mi jarrón este que tengo aquí en la mesa o si no cogería otro jarrón donde tengo puestas cosas y le utilizaría ese jarrón no sé a ver si salgo pronto me hacen la la eco prontito y puedo acercarme a la tienda y así os enseño y también a ver si me da tiempo porque claro es que tengo que comer vestida ya estoy o sea que solamente me faltaría comer y como la comida está hecha e irme a a trabajar menos mal que Carlos hizo la comida la verdad que que me ha ido super bien porque así ya voy más tranquila y eso que quiero ir al mercadona que me habéis dicho de un limpiajuntas eh para limpiar las del suelo y os enseñé en el otro canal de limpieza en Verónica Moon os enseñé como bueno le echaba un producto a las a los azulejos del baño y claro mi idea es pero este producto es que yo vi más bien claro no las limpiaba es como que las pintabas entonces claro mi idea lo que a mí me gustaría es limpiarlas realmente y después si tengo que hacer una pasadita de este otro producto para ya dejarlas más blanquitas genial pero eso la idea es limpiarlas niña ¿qué haces? ¿eh? ¿qué haces? bueno voy a echarme la leche en el café hola mamá ¿y qué? ¿qué haces? ¿cómo le has pasado? ¿cuándo viniste anoche? ¿o...? ah vale es que yo llamé y no no estaba no había llegado todavía por eso ah el robot ¿con qué se te ha enganchado? ¿sí? vuelve a darle al botón para que se ponga en marcha otra vez mamá bueno no sí con el mando mismo ya tengo la miniatura hecha y ahora ya sé que me voy a marchar me voy a ir corriendo porque son las 10 y 5 y yo me pensaba ir a menos 10 me he liado a hablar con mi madre y nada pues ya sabéis lo que pasa cuando hablamos con las madres pues que empezamos a hablar a hablar y me voy corriendo ya acabo de salir del médico la verdad que me ha tocado un médico súper majo el que me ha hecho la ecografía y ahora pues nada voy a ir que voy súper bien de tiempo porque son las a ver que no me sale la hora las 11 y 9 minutos y voy para la floristería a ver si veo las flores que me gustan y nada pues así así estamos la verdad que muy bien muy bien me ha dicho que estaba todo muy bien o sea que estoy súper contenta y bueno me falta la visita con la ginecóloga que ya me acabará de decir si me está todo bien y ya está os enseño las plantas aquí a lo lejos se ve la floristería y no sé si podéis ver las flores tan bonitas que hay súper otoñales hola hola vale y cuando te da la escena que le den video pues ya está ya acabo de salir con mis plantitas ahora os la enseño bien bueno mis plantitas mis ramos ahora os la enseño bien en casa cuando llegue bueno pues así es como vengo de cargada con el pan unas pastas las flores vengo ya que que se me cae todo madre mía de mi vida si es que no puedo salir iba iba por la en el autobús con las flores iba así dándole golpes a la gente yo disculpe disculpe bueno 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 pues nada ahora os enseño bien las flores he cogido estas florecitas que me ha dicho el chico de la floristería que se llaman bloom no sé yo le he preguntado digo más que nada para deciros por si me preguntabais porque no tengo ni idea yo tenía vistos otros ramos mucho más bonitos que este o sea tipo a este pero en grande pero bueno este igualmente la verdad que es es muy bonito este me ha costado 5 euros y ahora os enseño donde lo voy a poner y después he comprado como no estaban los ramos que yo os digo que me ha dicho el chico que sí que los suelen tener pero que ahora no les quedaban entonces he cogido este otro ramo de eucalipto que este me ha costado 10 euros y la verdad que es enorme miren pero un montón un montón de hojas y nada me ha dicho que que las deje secar y ya está y ya está nada que simplemente lo deje en el jarrón o sea que mirad todas las que vienen un ramo súper grande y muy mono después tienen algunas así algunas que se ven así como más liláceas súper chulas o sea que nada lo voy a colocar en el jarrón voy a quitar este eucalipto que este sí que pues nada es artificial ya se ve este es de Ikea y nada pues a ver voy a ir poniéndolas aquí a ver cuántas puedo poner porque este jarrón la verdad es que no es muy grande que digamos es grande pero tiene muy poca muy poca boca para poner ramas y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.